Lo invitamos a conocer su mejor opción, All Inclusive, un lugar donde todo está preparado para evitar el estrés. Bellos jardines, cafetería, guardería infantil, todo esto es Canam, un gran parque cementerio con los planes más completos de protección y asistencia al deceso. Funeral, traslado, ceremonia y todos los trámites que nadie querría hacer, todo incluido. Conversemos, en Canam hacemos más fácil el viaje más difícil, al deceso, funeral, traslado, ceremonia y todos los trámites. Un gran parque cementerio con los planes más completos de protección y asistencia donde todo está preparado para evitar el estrés. Bellos jardines, cafetería, guardería infantil, todo esto es Canam, un gran parque. Lo invitamos a conocer su mejor opción, All Inclusive, un lugar donde todo está preparado para evitar el estrés.